Las dos formas de construir network marketing, las dos formas son válidas, son válidas, pero hay una que es mucho más productiva que la otra, pero las dos son válidas porque el negocio es suyo y usted verá como rayos pues lo hace. Entonces la primera forma es cuando usted entiende, usted comprende el negocio y usted lo empieza a construir, entiende la arquitectura, lo hace y auspicia, ¿cómo te llamas tú? Luis Fernando. Usted es un amigo, ¿verdad? Entonces auspician a Luis Fernando y pegan a Luis Fernando al sistema y se quedan esperando a ver qué hace Luis Fernando. Auspician a Murillo, auspician a Angie, lo auspician y lo pegan al sistema y se quedan esperando a ver qué hace ellos. ¿Han visto esa forma de construir el negocio? Ok, es válida, es válida. Auspician a Jairo, lo pegan al sistema y lo dejan ahí a ver si, y yo tengo mismo una teoría de que las personas se amarran, que el sistema es como amarrarle papel periódico a alguien para que madure y de pronto pues si se pudre, pues Dios lo bendiga, pero hay unos que maduran y dicen yo voy a hacer esto, ¿verdad? Y esa parte no la estoy criticando, es una válida forma de construir el negocio y hay muchos líderes en el mundo de Amway que construyen un negocio en network marketing de esa manera. Entonces auspician gente, las llevan a orientaciones, las llevan a seminarios, las llevan a convenciones, les ponen a oír audios y leer libros y empiezan un proceso educativo, lo que llaman un proceso educativo y la persona espera qué hace esa persona. Esa es la primera vía o una de las vías como se construye el negocio. Yo no lo construí así, por eso yo tengo un resultado distinto, yo lo construí de otra manera, pero esa forma es válida y es creo la forma que ustedes lo están construyendo. La mayoría de líderes que hoy tengo en el mundo de Amway, en el negocio que yo construí y con colegas que yo veo, yo veo, yo digo increíble, esta es la forma como lo están construyendo hoy en día. ¿Es válida? Sí, ¿es válida? Es válida. Pero les voy a contar hoy la forma como yo lo construí, la forma como yo la construí, que es la segunda vía, cómo se construye el negocio y es para exigirle a la industria que te dé el resultado. Que es lo que Jim Dornan dice, jalar la palanca y exigir que te dé el resultado. Esa es la segunda vía y esa es la vía que yo hice. Claro, ¿por qué yo hice esa vía? Pues yo estaba harto de trabajar. Yo tenía diez años de rector de una universidad, estaba harto de estar metido ahí, yo sentía que la vida se me iba a pasar. Yo era un poco más consciente de que la vida dura un poco menos de cien años. Ahora creo que pasa los cien años. Pero en ese momento, en 2001, el mundo todavía creía que uno no podía llegar a los cien años. Ahora ya es creíble y ya hay planes para ciento cincuenta años. Sanos. Ya, ahora mismo hay planes para que el ser humano viva ciento cincuenta años y yo creo que si uno se hace diamante de ese negocio sería literalmente muy lamentable que uno al menos no dure ciento cincuenta años porque dice Iván Morales que con esta vida uno tiene que vivir al menos ciento cincuenta años. Pues está en recreo. Y uno dice, ¿cómo se me va a acabar el recreo? O sea, ¿cómo vamos a morir? ¿Me entiendes? Pero yo era consciente de que la vida se me iba a acabar y yo dije, qué pereza que se me acabe en este escritorio, qué pereza que se me acabe sin salir de esta ciudad, qué pereza que se me acabe sin conocer el mundo y qué pereza que se me acabe siendo esclavo, qué pereza que se me acabe siendo esclavo, qué pereza que se me acabe buscando el dinero. Entonces yo era consciente de eso. Entonces cuando yo encuentro el negocio, yo digo, ¿a quién hay que matar? ¿Qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacer para tener el resultado? Porque yo sí quería hacerme libre y yo lo logré, yo me hice libre. Entonces yo hice la segunda forma que es auspiciarte a ti. Dinos su nombre para que queden. Auspiciar a Jessica, Jessica con J o con Y de Yuga? Con J. Auspiciar a Jessica, Jessica me muestra que ella lo quiere hacer. Se pega al sistema, se lee los libros, va a la convención, va a los seminarios y le digo, ok Jessica, entonces vamos a poner un plan de acción. Y yo trabajo con Jessica. Ese es el negocio que yo hice. Entonces yo hago un plan de acción con Jessica y yo le digo, ok Jessica, nos vamos a colocar 30 frontales, vamos a reunir a sus amigos, los vamos a matar a todos, vamos a mirar qué es lo que hay ahí. Y le empieza a reunir los amigos, ella los reúne los amigos porque la que tiene influencia, ¿quién es? Ella. Entonces ella los reúne, yo me paro enfrente, le cuento el negocio y hay dos bacanos y le digo, quédense acá y hablamos los dos. Y se los auspicio, los otros se van para la casa. Y les ayuda a consumir a los, usted ya no ha oído ese rollo, les ayuda a consumir a los otros y con esos dos yo empiezo a generar una empatía y ya ella tiene dos frontales. ¿Por qué? Le digo, Jessica, reunámonos con ellos, reunamos más gente y volvemos a reunir más gente. Dame un nombre que tú conozcas que es bacano y le auspicio. Y mi función con ella es hacer que ella aprenda, aprenda a qué, a dos cosas, a tres cosas. Lo primero, a educarse. Dos, a mover volumen. Tres, a auspiciar personas. Ella me va a aprender solamente esas tres cosas. A educarse, a mover volumen, a auspiciar personas. A educarse, a mover volumen, a auspiciar personas. A educarse, a mover volumen, a auspiciar personas. No más. Y cuando entonces en esa dinámica yo le muestro a Jessica cuánto va a ganar y le digo, vamos por esa plata, para que esa plata le llegue a la cuenta a ella. Eso es otro negocio. Ese es otro negocio. Es el negocio de los ricos. Es el negocio de la gente que quiere tener resultados. El otro negocio es el negocio de la fe. Es el negocio, Dios mío, que eso me funcione. Y ora, la gente ora, de verdad. Yo he visto gente en Anway que ora. Y yo no digo que está mal orar, está muy bien. Yo oro. Pero no para que me den el resultado. Yo oro para otras cosas, pero no para que me den el resultado de esto. Es una grosería. Eso es una falta de respeto con el señor Herzl. O sea, eso no funciona en esto. Entonces, mi función es que ella aprenda a educarse, que ella mueva volumen y que ella auspicie personas sola porque me vio hacerlo. Y yo pruebo una cosa. Si haciendo todo eso ella no aprende, ya no es culpa mía. Yo digo, ella tiene su retraso. Y, ¿verdad? Uno viene con un poco de retraso. Que yo tengo un poco de retraso, me lo estoy quitando, me he logrado quitar un poco, pero la mayoría de la gente tenemos retrasos. ¿Cómo es posible que uno se esclavo si la libertad está consagrada en la constitución política? O sea, que si uno es esclavo es porque tiene un retraso mental. Pero eso no es culpa de la constitución. Eso no es culpa de la constitución. Eso le toca a uno. ¿Ok? Entonces, yo compruebo qué tan evolutiva es ella y qué tanto aprendió a hacer con ese ejercicio. ¿Funciona o no? Funciona porque yo le estoy dando el ejemplo. Entonces, yo ahora le muestro a ella y le muestro a ella el camino, el camino para ganar dinero. Aterrense del camino tan increíble que tiene ese negocio para ganar dinero. Le digo que el primer pin que vamos a llegar es al 3% y que vamos a mover 300 pinches puntos. Eso es todo. Le digo, vamos a ver los primeros 300 puntos. Eso es otro negocio. Eso es otro negocio. El otro negocio de esperar, a ver, ojalá se le ocurra hacer un pedido. Es otro negocio. No, no, no. Yo le digo, vamos a camellar, vamos a mover los primeros 300 puntos. ¿Viste a esa gente que le contamos? Sí. Hay unos seis torombolos ahí, ellos no quieren. Vamos a volver los clientes. Vamos con ellos. Vamos a volver clientes. ¿Cuántos clientes le vamos a poner a ella? 20 clientes. Ella tiene que tener 20 clientes, si no, eso no le funciona. 20 clientes. A quienes no les vamos a perseguir para que hagan esta cosa. ¿Para qué? Los vamos a volver clientes. Así como los bancos tienen clientes. Adivinen qué es lo único que tienen los bancos. Clientes. Entonces, ¿por qué no va a tener 20 ella? ¿Cuál es el problema? Si es que la vivienda es lo único que tiene es clientes y Mercedes Benz lo único que tiene es clientes y BMW lo único que tiene es clientes. Adivinen quién es el que no tiene clientes. ¡Ah, güey! Entonces, ¡eló! Es un retraso mental nuestro. Entonces, ella no necesita mil clientes, necesita 20. Porque si tiene más de 20 no los puede atender. Eso es todo.